El Evangelio de San Marcos Del Evangelio de San Marcos, capítulo sexto, de los versículos siete a trece. En aquel tiempo, llamó Jesús a los doce, los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinturón, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo, cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que vayan de ese lugar. Si en alguna parte no lo reciben, ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdense el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento. Expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaba. Palabra del Señor Ven, te alabamos, Señor Jesús Se hizo una encuesta entre algunas personas y se les preguntó, ¿qué sabe de Jesucristo? ¿Qué sabe de Jesús? Un porcentaje dijo, yo no lo conozco, no he oído hablar de él, no, no, no sé quién es. Otro grupo contestó, no, no me interesa, sí he escuchado, pero no me interesa, porque yo no quiero dioses en mi vida, yo no quiero quien se entremeta en mi vida. Otro grupo dijo, yo sí he escuchado, pero todo me da duda, de todo dudo, no, tengo certeza de nada. Aquí entonces se descubre por qué el Señor quiere que le colaboremos en la gran misión de anunciar y transmitir la buena nueva, su buena nueva. Ese es el papel de nosotros, todos los cristianos. Por eso el Evangelio entonces dice, Jesús llamó a los discípulos, los envió de dos en dos, ¿para qué? Para que anunciaran y curaran, es decir, no solamente obraran con la palabra, sino también con el gesto de curar, sanar, de llevar esa buena noticia, que todos nosotros entonces llevemos esa buena nueva, llevemos ese buen obrar, porque hay muchos que no conocen a Jesús, otros no quieren interesarse en Él y otros andan en dudas. Que el Señor para esta nueva semana nos bendiga y nos guarde, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.